Todo, todo en la vida tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de bailar, tiempo de gozar, tiempo de ver a nuestros padres morir, pero tiempo de ver a nuestros hijos nacer, tiempo de ver esa graduación tan perfecta en tu vida, de que tú te embromaste cinco años para graduarte quizás de ingeniero, de doctor, de arquitecto, pero lo lograste. Pero aquel tiempo que sabemos vivir es aquel donde aprovechamos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y el tiempo transcurre rápidamente. No dejes, no dejes por nada en el mundo que el tiempo pase volando en tu vida. Y no busques un objetivo claro, una meta clara. Recuerda, el cielo se limite para ti.